No hay otra palabra porque la gente no ve a Canelo, porque es lo contrario que lo que la gente celebra, que mal no, que lo veamos como ídolo porque fue drogadicto, que lo veamos como ídolo porque le golpeaba a la gente, que lo veamos como ídolo porque subía borracho a pelear, que lo veamos como ídolo, o sea la neta debemos de estar al revés, aplaudir a Canelo que es un deportista 100%, es un peleador que se mete no sé cuántos meses a preparar, hace ese tipo de entrenamientos que nunca lo hicimos, abajo de la alberca, agarrando aire y todo, hace mucha labor social, está al pendiente de muchas cosas, ¿por qué no lo vemos como ídolo? ¿por qué nos ponemos de referencia con lo más malito? Sí, eso evidencia bien cabrón las prioridades del país porque en Estados Unidos lo ven como un referente de cabrón, de hecho este fin de semana vi que está jugando un torneo de golf, el Pro-Am, que el gato también no sé cuánto tiempo iba jugando golf, pero ya juega en golf a un nivel bien cabrón y habla de la dedicación que debes de tener para llegar a ese nivel en tan poco tiempo y también el tipo deportista que es. ¿Por qué no le ponemos todo eso? Sí. Porque si aprobamos un cabrón que fue borracho, drogadicto, que le pegó a todo mundo, a la doña, que deshizo su casa martillados porque le estaban embrujando, o sea, ¿por qué? Tenemos que cambiarnos el chip, ¿sabes qué? ¿Quién nos está haciendo cambiar el chip? La pinche pandemia, porque los que estamos aquí, pues es por algo, gracias a Dios, estamos aquí, no nos pasó nada, la pandemia, empiezas a decirle a quien no le decías, pues te quiero, a tener más acercamiento de la gente, y tendríamos que hacer lo mismo, puta, hay que aplaudirle los logros, ha ayudado a muchas personas en labor social, de cáncer, de esto, de esto, de esto, tiene una lista impresionante de lo que ha ayudado, ¿por qué no aplaudirlo? Sí. ¿Por qué nos da coraje que le vaya bien? Está cabrón, ¿no? Sí, sí, siento que es muy proyectivo eso, el hecho de, pues a lo mejor como refleja mucho el comportamiento de muchos mexicanos, muchos sí se identifican a lo mejor con esta personalidad más desmadrosa y ven en ellos un camino al éxito, cuando, digo, tienen su mérito bien cabrón, pero ellos son más que nada la excepción, o sea, generalmente personas así de caóticas no llegan a esos resultados tan cabrones, y por eso también son tan excepcionales, porque decirle que no mames, a pesar de todo eso, lograron cosas bien chingonas, pero la realidad de las cosas es que ellos no son la regla, sino que son la excepción, y generalmente ese tipo de estilo de vida no termina bien. No termina bien, tan así que otra chambea mucho, trabaja muchísimo, trabajamos en la televisión, da pláticas en sus clínicas, da pláticas, o sea, trabaja muchísimo Julio ahorita. ¿Tiene aquí clínicas de box? No, rentó su nombre, no sé si aquí, en Guadalajara sí, rentó su nombre. Sí, aquí también, hace poco vino a inaugurar una. Eso, rentó su nombre y él creo que viene una vez al mes, por ahí, más o menos. Sí, él vive en Tijuana ahorita. Sí, toda la vida vive en Tijuana, yo pensaría que vivía en Culiacán, yo cuando lo conocí, hace mil años lo conocí en Los Ángeles, con un restaurante, ¿cómo se llamaba? Mazatlán, no sé cómo se llamaba, estaba medio pedón, yo me acerqué, le dije, puta, que es una foto con usted, campeón, mi ídolo, y la chingada, se portó poca madre, y ya el destino nos acercó, lo empezamos a ver con más tiempo y todo, empezamos a hacer una amistad de 12 años trabajando juntos, y yo sí lo veo como referente y lo veo y digo, puta, este güey es un fuera de serie, para la vida que llevó a mí ya me hubieran enterrado. ¿Qué otros referentes tenías tú? ¿De julio? No, o sea, de boxeadores que admirabas. Salvador Sánchez. Ok. A los 23 años, todas las peleas que había tenido en el campeonato del mundo habían sido durísimas, que ahorita no la hay, eh, ahorita el récord que dejó Salvador Sánchez en el poco tiempo que fue de boxeador, alguien te lo hace en 10 años, ese güey lo hizo en un corto tiempo, se murió a los 23. ¿Qué récord tenía? No recuerdo el récord, pero le ganó a los mejores boxeadores de ese momento, a Suma Nelson, por recordar unos, te digo, estos cinco rivales, que se los aventó en chinga, un boxeador actualmente te los avientas en 5 o 10 años. Sí, que te agarras uno y luego te lo espacias un poquito. Sí, porque sabes que estuvo durísima la madriza. ¿Qué tanto pasa eso? 44, una con un empate, con 32 knockouts. No mames. A los 23 años. ¿Quién lo hace? De profesional. Sí, de profesional. Entonces, ahorita mucha gente me pregunta, oye, ¿qué hubiera pasado si Julio, te digo la neta, yo no creo ni siquiera lo hubiera, eh. Además, digo, a mí sí me preguntan, porque me acaban de entrevistar un podcast de Puerto Rico. Oye, pero si tú hubieras... No, yo no hubiera. Yo peleé con quien tenía que pelear. Yo te puedo decir, ah, sí, yo le hubiera ganado, pero la realidad es otro. Pues, los dos que me ganaron, no chingues, desconocidos, y me ganaron. Junior Jones, que me ganó dos veces, la primera que me noqueó y la segunda por decisión, Kennedy McKinney lo noqueó en cuatro rounds, en diciembre, y en septiembre se lo ponen al terrible. O sea, dices, güey, no manches, son estilos, son peleas, son... No sé, o sea, no hay y lo hubiera, no existe. Sí, el estilo de un peleador se adapta mucho mejor. Cambia mucho. Estilos se hacen peleas. Entonces, yo no comparto cuando me quieran, cuando me preguntan, si tú... Yo no hubiera, eh. Yo peleé con los que tenía que pelear, hice lo que tenía que hacer, me ganó quien me tenía que ganar. Yo no puedo mentalmente decir, ah, si yo le hubiera ganado. Yo no puedo. ¿Cómo ves ahorita la división de los completos? Digo, hubo un tiempo que estuvo, entre comillas, muerto con esta era de los Kilitschko, que eran muy buenos, digo, fueron bien dominantes los dos, Vital y, ¿cómo sabe el otro? Bueno, Vladimir. Vladimir Kilitschko. Ah, también el mijo quería una foto con ellos, puta, qué un pedo, güey. Qué le chingue. Y todo ese pari, mi hijo le hacía, qué sé cómo le hacía. Yo llevo buena amistad con los dos, también. Se hizo político uno, ¿no? Es gobernador en Ucrania. Sí. De hecho, acabo de estar en Ucrania, una invitación ahí, estuvimos por ahí. Bueno, ya hace varios años. Es gobernador de ahí. ¿Quién es Vitaly? El grande, ¿no? Vitaly Kilitschko, sí. Me cargaron los dos. Las Vegas. Uno dio un piú, no, pues me veo chiquito, güey. ¿Cuántos miden? Dos metros. Como dos metros. Y están chiquitos a comparación de los de ahorita. El Tyson Fury, ¿cuánto? El Tyson Fury, ¿cuánto? 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 No lo hemos visto al pinche Tyson Fury. Fíjate que me ha invitado a su pelea. Fui a su pelea contra Wider, la segunda. ¿Fuiste? Sí, no. Su promotor es buen compa mío. Es más, su promotor es el papá Noel de mi hijo Marco. Ok. Porque fuimos a Inglaterra a visitarlo y nos invitamos a la tienda y agarra lo que quieras. Y este güey venía con todo. Cabrón, deja ahí. No, papá Noel me lo dijo. Es de la chingada. Tenía como 12 o 13 años. Porque su... Pues ya sabes, empezó en las redes sociales. Papá, papá. Me ve una foto con Ricky Hatton y con... Rooney. Ok. ¿Papá, conoces a Rooney? ¿Quién es ese güey? Rooney, el mejor jugador del Manchester que no sé qué. No, güey, no lo conozco. ¿Quién es? Mira, ven. Ah, sí, cómo no. Amigo de Ricky Hatton. Estuvieron en todas mis peleas. Siempre iba. Le gusta el estilo mexicano, bla, bla, bla. Y alguien me dijo en un cumpleaños. Lo quiero conocer. Pues ya íbamos a Inglaterra. ¿A quién? ¿A Rooney o a Hatton? A Rooney. A Rooney. No, a Hatton ya lo conocía, ¿no? Ya te lo había presentado. Chingue su mamá para Inglaterra. Estaba castigado el Rooney. Ok. Porque se había aventado un tiro en un bar. ¿Seguía siendo jugador o ya no? No, en aquel tiempo sí iba, sí, sí. Estoy hablando que tenías 12, 13 años, 14. Ah, ok. Y ahorita va a cumplir 20. Estaba castigado, lo pudimos ver. Pues nos puso su abogado. Era peleonero el Rooney, ¿no? Sí, le gustaban los madrazos. Es más, te voy a decir cómo me veía en Las Vegas, ¿eh? Peleaba, subía al ring conmigo, me metaban la mano, bajábamos, se quedaban en un restaurante bar. Yo cenaba, me iba y al siguiente día los encontraba a Ricky Hatton en el Rooney. Siguiendo cheleando. Al siguiente día. Pues yo no sabía quién era. Sí. Hasta que este cabrón se metió y me dijo quién era, pero yo realmente no. Entonces ya fue cuando fuimos y todo, conoció al... Aparte de Rooney hace 6, 7 años, pues estaba... Era el top. Yo creo que estaba en su prime. Era el top. Sí. Y yo no sabía quién era. Pues me ignoraba, se fue ya que somos de aquí de... ¿Para tú no eres muy futbolero? ¿Nunca te gustó? O sea, seguirlo. No, no, casi no. De hecho, también equipos nacionales, ¿no crees que soy muy bueno? Yo cuando vivía con mi mamá, le iba al Cruz Azul. Cuando me independicé de ella, le empecé a ir a Las Chivas. Ok. Pero no, o sea, nada más es decir, le voy. Sí. Pero no seguías. No, no los veo. Y ya fue cuando empezamos a acercarnos. Spencer empezó a tratar con mi hijo. Y empezamos así. Y después ya me escriben por medio de él. Oye, dice Tyson Fury que quiere que vayas a su pelea. No, pues yo encantado. A la 2 con Wilder. Ajá, yo encantado. Pues que te inviten. Y yo lo estoy escuchando cuando habla. Ah, sí, papá Noel. Pero dice mi papá que quiere cuatro boletos. Y yo lo volto a ver. Dice, sí, me tienes que invitar. Con la chingada le digo. Bueno, pues sí, está bien. Llegamos. Nos citaron ahí en un bar de... Del MGM, ¿verdad? Puta, todos altísimos. Un metro, dos metros. Me regalan una camisa. El sastre de Fury, ¿no? Con todas las fotos de todos los pesos completos. La camisa. ¿Todas las fotos de qué? De todos los pesos. De los pesos completos de antes y de ahora. Ya. Poca madre. Agarré mismo, me la quité. Vamos caminando a la arena. Y puta, me ponen enfrente. Fury, Fury, Fury. Si te llevamos mi hijo. Creo que invitó un amigo. Mi señor y yo hasta enfrente de la porra. Fury, Fury. No, pues las gente, las cámaras, todo. Y ya no pudimos ir al festejo. Nos estaba esperando porque todavía él era menor de edad. Todo nos permitieron pasar. No lo he podido ver. En la tercera nos volvieron a hablar para invitarnos. Desgraciadamente se cruzó el cumpleaños de uno de mi hijo que se llama Mariano. Pero tanto él como yo tiene muchas ganas de conocernos. De platicar. Porque por la amistad que tenemos con su promotor. O sea, su promotor es, tiene una, ¿cómo se le llamaría? Él lleva a todos los mejores boxeadores que da, boxeadores, deportistas, todo, a sus oficinas. A firmar autógrafos y hacerse en ese tipo de cosas. ¿Cómo ves a Fury? Memoralia. El mejor. Ese está cabrón, ¿no? El mejor. También hablando de historias increíbles. El video ese que sale en donde pesa no sé cuántos kilos. Y que empieza a correr. Y luego la historia que agarró. Y luego aparte el hacer lo que hizo contra un noqueador como Wilder. Que tiene, tiene, hay un video de Wilder que hace poquito lo vi. Contra un boxeador de pelo que tiene como rastro, se llama Silverin, algo así. No me acuerdo cómo se llama. Que la primera vez que peleó creo que ganó por decisión unánime. O dividida, no sé. Y la segunda vez lo noqueó en el primero o segundo round. Y hay un momento donde se le queda así parado viendo antes de noquearlo. O sea, el hacer lo que hizo Fury contra un Wilder está bien cabrón. No, y aparte como dice el tonelaje que bajó. Sí. Él empezó a bajar con Ricky Hatton. Ricky Hatton lo conozco muy bien. Fue un boxeador extraordinario. Campeón del mundo. Una referencia en Inglaterra. Lo empecé a conocer por él. Lo empezó a entrenar hasta cuando estaba así. Sí. Y ya después agarró otro camino y todo. A veces el cuerpo que tiene está altísimo. Ahora que lo vea, pues que mande un saludo de creativo también. Estaría cabrón. Porque es poca madre. El que se encarga de eso es acá.